¡El especial de Halloween de Pocoyo y sus amigos! ¡Mirad! ¡Ahí están Pato y Pocoyo! ¡Hola amigos! ¿Qué estáis haciendo en este lugar? Truco o trato ¡Ah, entiendo! ¿Estáis jugando a truco o trato? ¿Y vais a entrar en esa casa fantasmagórica a pedir caramelos? Truco o trato ¡Pato, Pocoyo tiene razón! Si queréis caramelos, tenéis que ser valientes ¡Eso es muy valiente, Pato! ¡Vaya! Esto es muy acogedor ¿Y ahora qué hacemos? Truco o trato Entiendo Entrar y buscar caramelos Creo que Pato tiene razón. Lo mejor sería volver y regresar Miedo, miedo, miedo ¿Insinúas que tenemos miedo? ¡Muy bien, Pato! ¡Muy valiente! Ahora, coge un caramelo de esos y vámonos de aquí ¡Aterrador! ¡Aterrador! Será mejor que echemos un vistazo ¡Pato, sube! ¡Venga, Pato! ¡Sube! Pato dice que es mejor investigar en la planta de arriba ¿Qué es eso? ¡Ay, madre mía! ¡Un cuervo! ¡Qué miedo! ¡Pajarito! Así que era pajarito ¿Lo ves, pato? No había por qué tener miedo Parece que pato prefiere seguir él solo Venga, pato, no hay por qué enfadarse ¡Es Halloween! Es normal algún susto que otro Sobre todo en una casa tan... tan tenebrosa como esta ¿Qué ocurre, pato? Vaya, un ascensor Y parece que alguien viene en él Son Eli, Nina, Lula y Roberto ¡Espera, pato! ¡No te vayas! ¡Pato! ¡Te lo puedo explicar! ¡Oh, no! ¡Un fantasma! ¡Pato! ¡Pato! ¡Tranquilo! Seguro que todo tiene una explicación lógica Venga, lo mejor será darse un baño para relajarse ¡Eso es! El agua caliente te sentará muy bien ¡Pato! 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 ¡Eras tú! ¡Pato! 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 ¡Espera! ¡Oh, no! ¡El fantasma! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Pajaroto! 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 ¡Detrás de ti! ¡Pajaroto! ¡Son fantasmas de verdad! Y parecen amistosos Hay una casa al final de la calle Que es un poco vieja Y nunca da el sol Pero no da miedo Todos la conocen Es la divertida Casa del terror Del terror Del terror Donde los fantasmas Son tus amigos Ven a la casa del terror Donde con los monstruos Nos reímos un montón Todos los días De Halloween hay fiesta Puedes venir No hace falta invitación Trae tu disfraz Y también los caramelos A la divertida Casa del terror Del terror Del terror Genial Ha sido una aventura Terroríficamente divertida Adiós Hasta la próxima El espectáculo terrorífico De Pocoyo y Nina Mirad Aquí vienen nuestros amigos Hola a todos ¿A dónde vais? Ah, ya veo Tenéis entradas Para el teatro de Halloween De Pocoyo y Nina ¡Qué emocionante! Muy bien Todo listo ya Para ver el gran espectáculo Pocoyo, Nina El público ya ha llegado ¿Estáis listos? Genial Entonces ¡Que empiece la función! ¡Cuidado! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Terrorífico! ¡Mucho miedo! Parece que no les ha dado mucho miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, me temo que tenemos hoy un público muy exigente. ¡Plan B! ¿Plan B? ¡Ah! Pocoyo y Nina han preparado un plan alternativo mucho más terrorífico. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nina dice que ahora comienza el verdadero espectáculo de horror y miedo! ¡Toco yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ya veo! Es el grupo de teatro itinerante de los hermanos Chihuahua. Teatro, fiestas de cumpleaños, bautizos y entierros. Y esa es su tarjeta de visita. Así que todo este número de baile es parte de su repertorio artístico. Parece que ya es hora de partir. ¡Gracias! 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 El show debe continuar. ¡Gracias! 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 Pero lejos, muy, muy, muy lejos de aquí. ¡Esta aventura ha estado terroríficamente genial! ¡Gracias! 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 ¡No soy Pocoyo! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Eres un superinventor! ¡Súperinventor Pocoyo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tachán! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve este artefacto? ¡Está roto! ¡Ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Guau! ¡Vaya otra máquina! ¿Y esta para qué sirve? ¡No está terminada! ¡Ehm, Pocoyo! Me pregunto si tendrás algún invento terminado o que funcione correctamente. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Es por ahí! ¡Ah! ¡Es impresionante! ¡Un superinvento! ¡Es una máquina teletransportadora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¿Eh? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla. Nos preguntábamos si tú... Bueno, digo, si te gustaría participar. ¡Fera! Tú espera aquí, ¿vale? ¡Ya veo! ¡Este es otro de tus inventos! ¡Increíble! Es una máquina para leer el pensamiento. Leyendo su mente, sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento. ¡Pato, dije sí! Me temo que nos hemos quedado sin voluntario. ¡Muy bien, Eli! ¡Ya tenemos voluntario otra vez! ¡Bien! ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! ¡Oh, no! ¡La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Valentina! ¡Tenemos que ayudar a Pato! ¡Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar este botón para traerlo de vuelta! ¡Muy bien! ¡Ahora solo tenemos que encontrar a Pato! ¡Muy bien! ¡No encontraremos nunca! ¡Ah! 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 Pato! ¡Ah! ¡El virus se ha roto en pedazos! ¡Oh, no! ¡Se está armando de nuevo! ¿Qué dices, Pocoyo? ¡Que es el momento de dar la señal a Valentina! ¡Muy bien! ¡Yo me encargo! ¡Valentina! ¿Recuerdas lo que dijo Pocoyo? ¡Muy bien! ¡Ahora debes accionar el botón! ¡No, no, Valentina! ¡Esto es importante! ¡Debes accionar el botón! ¡No, Valentina! ¡Ese botón no! ¡Debes accionar el botón rojo, el que está señalado con la flecha! ¡No, Valentina! ¡Tienes que concentrarte! ¡Es el botón rojo y grande! ¡El botón rojo! ¡Eso es, Valentina! ¡El botón rojo! ¡Muy bien! ¡No, no, Valentina! ¡Tienes que apretar el botón! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pero, pero, 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 Valentina! ¡Tenemos que traerlos de vuelta! ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Eso ha sido muy emocionante! ¡Ah! ¡El virus! ¡Aún sigue ahí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Genial! Ahora, vamos a disfrutar de más aventuras Esta noche, hay luna llena Y los monstruos se despiertan Son los monstruos más haidones Que te invitan a su fiesta Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muerto! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el espíritu Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo Hoy los murcielvos salen de la cueva Vienen a que les escuches Vienen a que les escuches Vienen a que les escuches Hombres, lobos y vampiros Momias, zombies y calaveras ¡Todo el mundo está en la pista! ¡Hoy morimos! ¡Mira, amiga! Halloween Disco, Halloween Disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween Disco Con este disco bailarás de miedo Halloween Disco, Halloween Disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween Disco Con este disco bailarás de miedo La poción de Halloween ¡Wow! ¡Unos monstruos! ¡Truco, trato! ¡Ya veo! ¡Es Halloween! ¡Qué disfraces más espectaculares! ¡Sois unos auténticos monstruos! ¡Dais mucho miedo! Hola, Eli Eli, la bruja está preparando una pócima espeluznante Con patas de araña, cola de labarto, brócoli ¡No! ¡Que solo es crema de calabaza! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Más, más, más, más! Eh, pato Creo que os habéis olvidado de Valentina ¡Más! ¡Más! Chicos, mirad ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Ah! ¡El monstruo no está! ¡Se ha ido! Pato dice la verdad ¡Yo también he visto al monstruo! ¡Era grande y horrible! ¿No nos creéis? ¡Truco o trato! ¡No nos creen! Bueno, por fin ha llegado el momento ¡Truco o trato! ¡Emilio! ¡Mira, Pulpo! ¡Una bruja! ¡Qué miedo! Parece que no te ha asustado tanto ¡Pulpo mira a otro monstruo! ¡Y este sí que es espeluznante con su... Vaya, pues sí que eres exigente, Pulpo ¡Pulpo, cuidado! ¡Un vampiro! ¡Sí, el temible pato vampiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Valentina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El monstruo! ¡Lo hemos visto! ¡Os lo puedo explicar! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡No lo vais a creer! ¡Tenéis que hacerme caso! ¡Oh, no! ¡Se han ido otra vez! ¡Pato! ¡Déjame explicarte! ¡Ya sé quién es el monstruo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo todo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Escúchame! ¡Ya sé lo que ocurre! ¡Lo que intento decirte es que Valentina... ¡No, no, no! ¡No, no, Pato! ¡No era eso! ¡Pato! ¡Lo que te quería decir es que el monstruo es Valentina! ¡Sí! ¡He visto a Valentina transformarse! ¡Sí, sí! ¡Pato! ¡Es Valentina! ¡Venga, Valentina! ¡Ensáñale a Pato cómo lo haces! ¿Lo ves? ¡Valentina es el monstruo! ¡Chicos, por favor! ¡Tenéis que escucharnos! ¡El monstruo es Valentina! ¡Valentina, ya sabes qué hacer! ¡No! ¿Lo veis? Por alguna extraña razón, Valentina se transforma en monstruo después de comer crema de calabaza. Valentina, creo que sé lo que te pasa. ¡No te sienta bien la calabaza! ¡Más no! ¡Pobre Valentina! ¡Le encantaba la crema de calabaza! ¡Eli tiene razón! ¡Puedes probar la sopa de calabacín! ¡Nada! ¡Qué bien! De ahora en adelante, solo sopa de calabacín para Valentina. ¡Bravo por los amigos y bravo por Halloween! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La casa de los colores Hola, Eli ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro Estás pintando la casa de color rosa Un color bonito Sí, 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 claro Muy bonito Quiero decir ¡El color más bonito de todos los colores del mundo! Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola A Eli todavía le falta bastante por pintar Quizá le vendría bien un poco de ayuda ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen ¡Pintar! Eli Te ha quedado una casa muy rosa ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! ¡Ahí está! ¡Pato! ¡Parece que a Eli no le gusta ese color! ¡Ahí está! ¡Pintar! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa ¡No, no, azul! ¡Ahí está! 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 Eli ¡Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! Puede que no esté mal pintar con otros colores ¡Pato ha pintado un poko en la pared! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Buena idea, Eli! Podéis pintar un trozo cada uno. ¡Ah, perfecto! ¡Pintaja! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras bailan con patos. ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco. ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Cuando el reloj marca las siete, Valentina se come un filete. ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras saltan y se mueven. ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Cuando el reloj marca las nueve, y con lina bailan también. ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Cuando el reloj marca las once, viene heli montada en su coche. ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Cuando el reloj marca las doce, pajaroto duerme toda la noche Chúmbala, 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 chúmbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba Chúmbala, chúmbala, chúmbala Chúmbala, chúmbala, chúmbala ¡Gracias! ¡Halloween muy marciano! ¡Pero marciano furioso! ¿Qué dices? ¿Has conquistado mundo, Pocoyo? ¿Cuándo? ¡Gracias! ¡No! ¡Marcianito! ¡Halloween! Pues sí, Pocoyo. ¡Qué gran día ha elegido Marciano Furioso para visitarnos! ¡Su primer Halloween! ¡Le va a encantar! ¡Marciano Furioso! ¡Marciano Furioso! ¡Ahí estás! Ya pensaba que te pasaba algo. Y mira, estás jugando al escondite. ¡Pero si los has dibujado iguales! ¡Les va a encantar! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mirad lo que ha dibujado! ¿Te ayudamos, Marcianito? Lo que le gusta jugar a este Marciano, ya está otra vez escondiéndose. ¡Marciano Furioso! ¡Hay que ver cuánto te gusta esconderte! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Gracias! ¡Adi, aca ya caidito! Pero, ¿ya te vas? Si aún no has conquistado mundo Pocoyo, ni siquiera un trocito. ¡Abridle! ¡Adi, aca ya caidito! ¡Adi, aca ya caidito! ¡Hola! Marciano Furioso, tranquilízate y escúchame. Son tus amigos, Eli, Pato y Pocoyo. ¡Soy Pocoyo! ¡Eso es lo que intentaba decirte! ¡Has venido justo en Halloween! ¡Estamos todos disfrazados! ¡Perfecto! Ya estás listo para jugar a truco o trato. Pero antes vamos a enseñarte qué gran disfraz llevas, ¿no? ¡Bravo por los disfraces más terroríficos! ¡Feliz Halloween! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, 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 ja! Historias de Halloween ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. Hola, Nina. ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? Una momia terrorífica, un hombre lobo y un pirata fantasma. ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien, vamos a escucharlo. Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro. Y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. ¡Oh, up, up, up! ¡Oh, up! Y convirtió todas las chuches en chuches fantasma. Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? ¿Pocoyo? ¿Quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable... ¡Niño Lobo! ¡Niño Lobo! Solo quiere jugar con el palo. Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía hicieron todos una fiesta de baile zombie. Pues a Nina no le da ningún miedo. ¿Quién será? Truco o trato. ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! Ese dedo amarillo, ¿quién será? Es la zombi Valentina y viene a merendar. Ese dedo color blanco, ¿quién será? Es el dedo esqueleto. ¡Vamos a bailar! Ese dedo color negro, ¿quién será? Es la capa del vampiro. ¡Pato, eres genial! Ese dedo que es naranja, ¿quién será? ¡Es un dedo calabaza! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese dedo color rojo, ¿quién será? Es un pulpo monstruoso que canta fatal. ¡Dedo azul, dedo azul, ¿quién será? Frankenstein, Poco y yo, ¡todos a jugar! Es el día de los monstruos y es genial. Somos monstruos de colores, ¡vamos a bailar! Somos monstruos de colores, ¡vamos a bailar! Somos monstruos de colores, ¡va, ja, 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 ja! La casita de Eli ¡Hola, Eli! ¡Una casa! ¡Qué bonita! La puerta El tejado El tejado El tejado es la parte de arriba de la casa Y la ventana ¡Estupendo! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Casa! ¡Una casa! ¡Eso es! Tenéis que tener mucho cuidado Es la casa de Eli Pocoyo Pato, ten cuidado ¡Qué desastre! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Lámpara! ¡Lámpara! ¡Es una lámpara! ¡Llave! ¡Llave! ¡Es una llave! ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡Tejado! ¡Es el tejado! ¡El tejado! ¡Muy bien! ¿Podéis decirles qué es eso? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Muy bien! ¿Y eso qué es? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Muy bien! ¡Nosotros construimos! ¡Buena idea! ¡Qué desastre! ¡Pobre Eli! ¡Qué desastre! ¡Pobre Eli! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estás muy concentrado en ese dibujo! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Serpiente! ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso está mejor El tejado se coloca en la parte superior de la casa La ventana La ventana va ahí ¡Genial! Y la puerta La puerta va ahí ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Qué casa más bonita! Hagamos una casa Tenemos las paredes y el tejado La puerta ya está aquí Y también la ventana Y también la ventana Paredes y el tejado Una puerta también Y aquí va la ventana ¡Qué susto! Me pregunto ¡Me pregunto dónde estará hoy Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Ay! ¡Ay, Pocoyo! ¡Qué susto! ¡Me has asustado mucho! Así que... ¡Es tu nuevo juego, eh! ¡Muy divertido, Pocoyo! ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Ay! ¡Ay, Pocoyo! ¡Que me has vuelto a asustar! ¡Te has escondido muy bien, eh! ¿Y ahora qué tramas? ¡Pero Pocoyo! ¡Pocoyo! Creo que Pocoyo quiere que le ayudéis a decir ¡Bú! ¿Preparados? ¿Listos? Uno, dos, tres... ¡Bú! Pocoyo, puede que no a todo el mundo le guste este juego No irás a asustar a Lula también, ¿verdad? ¡No! Menos mal ¡Oh, no! ¡Oh, pobre Lula! Pocoyo, ¿no me digas que estás pensando? ¡Ay, madre! ¿Qué pasa, Pajarito? ¿Quieres que Pocoyo te asuste otra vez? ¡Ay, Pocoyo! Te lo estás pasando genial, ¿no? Vamos, Pocoyo Ya sabes que Pato es muy sensible No creo que debas... ¡Oh, Pato! Te ha dado un buen susto, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Vía libre? ¡Mueven! No hay nada como una ducha relajante El fondo del mar Parece un buen sitio para que le dejen a uno tranquilo, ¿verdad, Pato? ¡Oh, no puede ser! ¡Ah, sí! Un poquito de agua. Vale, Pocoyo, ¿no crees que estás exagerando un poco? ¿Yo? ¡No! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Eli por qué Pato está tan asustado? ¡Porque yo le hago un susto! ¡Está asustado! ¿Qué pasa, Eli? ¿Quieres que hagamos todos buh? ¡De acuerdo! Uno, dos, tres... ¡Bú! Vamos, Pocoyo, no eres el único que puede asustar a los demás. También tienes que dejar que los demás te lo hagan a ti. ¿Ves? No es tan malo, ¿no? ¡Hasta puede ser divertido! ¡Pato! ¡Tú también puedes dar sustos! ¡Ay, qué susto! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por Pato! ¡Y bravo por los juegos! ¡Eso ha estado bien, ¿no? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Atrapados por los turistas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡No es un día precioso! Pocoyo, el marciano quiere hacerte una foto. ¡Hola! Bonitas flores, Pato A tu jardín le han salido admiradores ¡Ay, qué susto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué susto! Muy realista ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes Parece que tienes nuevos seguidores Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¿Quieren hacerse fotos con el sándwich? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Nina! ¡Suscríbete al canal! 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 Eli pone demasiadas normas. Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galleta! ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Pobre pato! Escucha, Pocoyo, ¿por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? ¿Estoy seguro de que lo hará? ¡Valleta! Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Va a dar galleta! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ruidos misteriosos ¡Vaya! En busca de aventuras por el espacio infinito ¡Fantástico! ¡Yay! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Pato? ¿Quieres conducir tú el Bamush? ¡Ay, Pato! ¿Podéis decirle a Pato que tenga cuidado? ¡Ten cuidado, Pato! Bueno, a lo mejor esa pieza no era tan importante O a lo mejor, a lo mejor sí ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora solo hay que encontrar la pieza que se ha caído del Bamush Por allí Parece que Pato quiere buscar en la otra dirección, Pocoyo ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 Por allí Pato ha oído un ruido muy raro, Pocoyo A lo mejor, solo ha sido tu imaginación, Pato No, no es tu imaginación, Pato ¡Qué va! ¡Es... ¡Es... ¡Es un marciano! ¡Ah! 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 Pocoyo no se cree que Pato haya visto un marciano Vamos a decirle que nosotros también lo hemos visto ¡Sí, marciano! ¡El marciano! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Pato! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está el marciano ahora? ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es la pieza que faltaba del Bamush! ¡Por eso te perseguía, Pato! ¡Estaba intentando devolvértela! ¡Sandía! ¡Tu fruta preferida! Parece que has hecho un amigo muy especial, Pato. ¡Es hora de volver a casa! ¡Es casi la hora de la siesta! ¡Vamos, Pato, no te preocupes! ¡Puedes visitar a tu amigo otro día! ¡Sólo tienes que aprender a conducir un poquito mejor! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las nuevas amistades! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡El marciano! ¿Qué es ese ruido? Parece un visitante del espacio. A lo mejor podemos decirle todo sola. ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Hola, marciano! Parece que es un poco tímido. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, estás entre amigos, pequeño marciano verde. ¡Bienvenido a nuestro planeta! ¿Es la primera vez que vienes? ¡Muy bien! Entonces vamos a presentarte a algunos de nuestros amigos. Por cierto, vienes en Son de Paz, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos a enseñarte esto! ¡Nuestros amigos te van a encantar! ¡Ya verás! ¡Yupi! ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es Pocoyo! ¡No, no, no, no! ¡Pocoyo! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Hola! ¡Quiero que conozcas a alguien! ¡No, no! ¡Está encima de ti, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¡Nuestro amigo es muy tímido! ¡Así que tenemos que ser muy amables con él! ¡Así está mejor! ¡Bien! ¡Pocoyo recuerda! ¡Suave! ¿Alguno de vosotros sabe decirme quién hace ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! ¡No! ¡Pato! ¡Oh, no! ¡Vuelve a tener el sombrero calado hasta los ojos! ¡Pato! ¡Pato! ¡Para, Pato! ¡Estás asustando a nuestro nuevo amigo! ¡Pato! ¡Pato, espera! ¡Uy! ¡Por poco! Pero, ¿dónde ha ido el marciano? ¡Ah, ahí estás! ¡Oye! ¡Sentimos muchísimo todo lo...! ¡Pato no suele ser así normalmente, de verdad! ¡Vayamos a conocer a Ellie! ¡Elly! ¡No tienes que tener miedo de nada! ¡En serio, es muy simpática! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me temo lo peor! ¡Oh, oh! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hola, amiguito! ¡Aquí estáis! ¡Vaya, mirad! ¡Son Ellie y Pato! ¿Lo ves? ¡Son totalmente inofensivos! Yo creo que Pocoyo y el marciano deberían ir a saludar a Ellie y a Pato. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Voy a saludar! ¡Vaya! No ha ido muy bien, ¿eh? No te preocupes. Creo que solo ha sido el susto. ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Lo veis? Sabía que una vez que os conociérais, os haríais inseparables. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Deben de ser sus padres! A lo mejor han venido a llevarse a nuestro amiguito a casa. Su hijo es un marciano muy bueno. Lo hemos pasado muy bien con él, señora Marciano. Usted es el señor Marciano. ¡Qué lástima! Nuestros amigos están a punto de irse. Y Ellie y Pocoyo no están aquí para despedirse. Parece que ya se marchan. ¡Qué pena! ¿Habéis visto eso? ¡Vaya! ¡Mirad! Son Pocoyo y Ellie. Han venido a decir adiós. ¡Vamos todos a decir adiós a los marcianos! ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El invitado revoltoso. ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí están otra vez! ¿Puede alguno de vosotros decirme quiénes son esos dos? ¡Son Pocoyo y Pajarillo! ¡Pajarito! ¡Ah, sí! ¡Estáis en lo cierto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pajarito! ¿Qué vais a hacer hoy, Pocoyo? ¡Pato! ¿Pato? ¡Ah, sí! Ahí está Pato jugando a las construcciones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Qué divertido, ¿no? Supongo que ahora habrá que ordenar un poco. ¿Dónde han ido? Vaya, Pato, tiene que ser un error. Estoy seguro de que no te dejarían aquí solo para que lo ordenes tú todo. ¡Mmm! ¡Valentina está haciendo un puzzle! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Oh, no! La verdad es que no te han servido de mucha ayuda, ¿eh? ¡Eli y su muñeca van de picnic! ¡Sí! ¡El lugar perfecto! ¡Eli y su muñeca van de picnic! ¡Eli y su muñeca van a buscar más galletas! ¡Mmm! ¡Tienen una pinta deliciosa! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Adiós! ¡Adiós! Pocoyo ¿Os dais cuenta de que vuestros amigos están muy disgustados con vosotros, ¿no? ¡Pato! ¿Lo ves? ¿No tenéis ni idea de por qué puede ser? Sí, Valentina también está enfadada con vosotros, Pocoyo ¡Eli! 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 ¿Alguno de vosotros puede decir a Pocoyo por qué sus amigos están enfadados con él? ¡Porque es un rebaltoso! ¡Me ha dejado todo sucio! ¡Claro! ¡Has dejado todo desordenado! ¿Te acuerdas de las piezas de Pato? ¿Y del picnic de Eli? ¿Y del puzzle de Valentina? Quizás deberías pedir disculpas Pato, Eli, Valentina Hay alguien que quiere deciros algo Perdón ¿Podéis ayudar a Pocoyo a pedir perdón a sus amigos? Uno, dos y tres Perdón Creo que deberíamos darle otra oportunidad ¿Qué os parece? ¡Bien! Recoger Por fin terminado ¡Precioso! Pero, Pocoyo, ¿qué estás? No, 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 no lo entiendo ¿Pero qué estará tramando? ¡Ah, ya entiendo! ¡Pocoyo lo ha enmarcado para ti! ¡Eso es fantástico, Pocoyo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Bien! Hola, Pocoyo Hola, Pocoyo ¡Hola! lo que tú quieras. Pocoyo tiene mucha imaginación. ¿Tu caja me recuerda algo, Pocoyo? ¿A qué os recuerda la caja de Pocoyo? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Un coche! ¿Uno crees un coche? Sí, un coche. ¡Coche! ¡Caja! Pocoyo, mira eso. ¡Caja, coche! Esto sí que no me encaja. Tu caja coche se mueve sola. Eli también tiene una buena idea para usar la caja. Es una mesa caja. Bueno, es una mesa móvil. Y bastante inquieta. ¡Suscríbete al canal! Parece que Pato tiene otros planes para la caja. Usará la caja para llegar hasta esa apetitosa manzana. Bueno, me temo que esta caja es un poco especial. ¿Sabéis por qué la caja se mueve sola? Os daré una pista. Hay algo vivo dentro de esa caja. Es muy juguetón, tiene cuatro patas y cuando está contento, mueve la cola. Vamos, entre los tres seguro que adivináis quién es. Parece que nuestros amigos necesitan un poco de ayuda. ¿Por qué no le decís a Pato, Eli y Pocoyo quién conduce la caja móvil? Lula es Lula. ¡Lula es Lula! ¡Eso es! ¡Es Lula! ¡Lula! Lula ha estado dentro de la caja todo el tiempo. Tan a gusto como en su propia casa. ¿Qué podríamos hacer para que Lula pueda estar en la caja? Supongo que esto demuestra mi teoría. Una caja da mucho, pero que mucho juego. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las cajas! ¡Y bravo por ti, Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! Veo que tenéis todo un sistema. Pocoyo lanza las piezas sin tregua y Pato las coloca con mucha precisión. ¡Y funciona! ¡Realmente formáis un gran equipo! ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Exacto! Vaya, ¿y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan. Pocoyo no creo que sea una buena idea. Pocoyo no creo que sea una buena idea. Pocoyo, Pato, no es para tanto. No os enfadéis. Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle. Vamos, haced las paces. Volved a ser amigos. ¡Pocoyo! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es todo, Pato? Bien. ¡Ah! Solo un pequeño detalle. Tenemos el bamús lleno, pero no llevamos nada de comida. ¡Oh, cielos! Bueno, con un poco de suerte igual podemos irnos. ¡Hola, Eli! ¿Traes equipaje? ¿Nada más? ¿Solo tu osito? ¡Qué buenas noticias! ¡Ahora sí que estamos listos! ¡Pon tu osito a bordo, Eli! ¡Nos vamos! Me temo que hemos cargado mucho el bamús. ¡Pesa demasiado para despegar! Pocoyo, Pato. ¿Qué podemos hacer para que el bamús vuele? ¿Alguno de vosotros puede ayudar a estos infelices campistas? ¡El bamús pesa demasiado para volar! ¿Qué deberían hacer para que el bamús despegue? ¡Tacar cosas! ¡Tacar algo fuera! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo cree que tu bañera sobra. ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! ¡Tal vez la nevera no sea necesaria! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que vaciar el bamús! Aprended de Ellie, deja lo único que ha traído Lo importante de este viaje es pasar más tiempo juntos Vamos, Pocoyo, ¿realmente necesitas todo lo del Bamush? Eso está mucho mejor Ahora sí, el vaciado ha sido todo mejor ¡Vuela! Bueno, por lo menos ha despegado, aunque sin vosotros Tal vez no puedas acampar muy lejos Pero tampoco hace falta Tienes a tus amigos contigo Y todas tus cosas ¡Acampar! Mira por dónde Al final lo de menos será acampar Lo importante es que vayas donde vayas Tus amigos estén contigo ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!